Ah, 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 ah Suficiente por ahora Llegó el momento Hacer caso a ti alma que llora Adelante sé que te hicieron daño Pero ya es hora De echarte, de echarte una mano Soy una persona que conviví toda la vida En todo momento ahí estará Aunque de ti se quiera marchar Ya te escuchará, aguantará tus insultos Y llorará de pena Luz, oscuridad, principio y final Y ahí está Cuídate, mírate Y si mueres en la misma piel El que sonríe y llora Es el mismo ser El que corrida pidiendo amor En su propio corazón Ah, ah, ah Suficiente por ahora Llegó el momento Hacer caso a ti alma que llora Adelante sé que te hicieron daño Pero ya es hora De echarte una mano De sentir tu sonrisa Y de corrobar Que eres humano De acariciar tu piel De besar tu lado De salir corriendo De saltar Gritar Y me gusta Yo en blanco Yo sí que valgo Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Cuídame, mírate Y si mueres en la misma piel El que sonríe y llora Es el mismo ser El que corrida pidiendo amor Que eres tu propio corazón Que eres tu propio corazón Ah, ah, ah Suficiente por ahora Llegó el momento De hacer caso a ti alma Que llora Adelante sé que te hicieron daño Pero ya es hora De echarte una mano De sentir tu sonrisa Y de corrobar Que eres humano De acariciar tu piel De besar tu labio De salir corriendo De saltar y gritando Y me gusta Yo en blanco Como yo Si que valgo Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah